bueno vamos yendo para que al lado tampoco sé bien para dónde vamos pero vamos para allá a ver si encontramos algo... a la mierda un puma hijo de puma toma que cagazo hermano vamos a carnear al puma bueno esta noche están invitados todos tenemos asadito de puma no sé cómo será porque nunca lo conozco puede ser un asco